¿Se imagina usted qué pasaría si un avión en el que viaja es secuestrado por terroristas? Esa es la pregunta que se hace en las autoridades de Aeronáutica Civil y a la que intentarán adelantar respuestas por medio de un simulacro de secuestro de avión que se realizará el próximo 27 de julio. El objetivo de este ensayo es evaluar las respuestas en seguridad que puede ofrecer en una situación como esta, si ocurriera en territorio guatemalteco. La prueba ha sido denominada Ejercicio General Total de Interferencia Ilícita. Se deben de medir los tiempos de respuesta de las unidades participantes, ese es uno de los objetivos también primordiales, porque cada unidad de la cual va a participar deberá salir de su sede, deberá concentrarse de sus labores y concentrarse precisamente en el simulacro. El rescate de los supuestos rehenes estará a cargo de caibiles del ejército, agentes de las unidades antiexplosivos y antisecuestro de la Policía Nacional Civil y agentes de la seguridad aeroportuaria. Se determinará la prontitud con que estas fuerzas resuelven la contingencia. En el ejercicio también participan bomberos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.